Choclea surge ideológicamente en el 2001, situación en la Argentina, crisis, saqueos y Mónica Carranza, presidenta del Comedor Los Carasucia, comenta por televisión que cada vez tenía más bocas para alimentar y menos alimentos para entregar. Entonces el productor del sur de la provincia de Córdoba, productor agropecuario, dice, bueno, algo tenemos que hacer, algo de alguna manera tenemos que ayudar a esta señora y a todos los chiquitos. Y bueno, lo primero que dice es, bueno, el chocle es lo primero que yo puedo cosechar y enviar. Y así empezó cinco años después, en el 2005, se realiza la primera chocleada que se cargó el primer camión de chocleo que fue enviado al Banco de Alimentos, ¿no? Y a partir de ahí empezó a hacerse cada vez más chocleadas, ¿no? Hoy ya llevamos 11 años, estamos hablando de que este año se van a hacer unas 33 chocleadas, como te comentaba, donde la idea es llegar entre 850.000 y un millón de platos de comida. Ya se hacen también chocleadas en Uruguay, desde el 2008 se vienen haciendo y un poco lo que buscamos es eso, ¿no? Seguir creciendo, estar en distintas comunidades. Ya hay comunidades que hace nueve años que están haciendo la chocleada. Y nosotros lo que hacemos es ir, coordinar, acompañar, estar y distribuir todo ese alimento por todo el país, ¿no? Bueno, lo que nosotros buscamos en cada uno de nuestros programas, en este caso la chocleada, es cumplir tres objetivos, que por un lado es combatir el hambre, o sea, tener conciencia de la situación que están pasando algunos argentinos, poner un poco de nuestro hombro para cosechar una hectárea de maíz, que sería en este caso. Ese maíz se comercializa y con ese dinero lo compramos entre todas las chocleadas, que también están siendo alrededor de 32, 33 chocleadas, compramos alimentos no perecederos, que se distribuyan a través de la red argentina Banco de Alimentos o de Caritas. Nosotros lo que buscamos es la comunización social, principalmente a los chicos, a sus instituciones escolares y después sí a padres, empresas, que se quieran sumar a la actividad. Y sí, el tercer objetivo es que los chicos elijan una organización social a la cual ayudar dentro de su comunidad, con aporte a las mismas empresas de la propia comunidad a la que pertenecen los chicos. Los chicos a veces eligen su propia escuela, a veces eligen un geriátrico, un comedor, o lo que ellos se les va presentando, ellos van eligiendo a quién ayudar y por qué deciden. Lo que buscamos ahí es un poco el tener conciencia de qué es lo que pasa en mi comunidad. Normalmente los chicos que participan de la chocleada son de 13, 14 para arriba. En este caso son chicos más chiquitos en Trenclauquen. Siempre lo han hecho así y está muy bien también que sea así. Los chicos, nosotros siempre decimos que no importa la edad que tengan, lo importante es que a través de ellos vivamos la experiencia solidaria, de ponernos en el lugar del otro, de poner un poco de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro cansancio para el bienestar de un compatriota, de otro argentino como nosotros.